Gustavo Damián era un hombre cubano con un gran corazón y un deseo inquebrantable de ayudar a los demás. Nacido en La Habana, había crecido en un entorno modesto, pero su espíritu altruista lo llevó a estudiar medicina. Se convirtió en un médico dedicado, pero lamentablemente en Cuba las oportunidades eran limitadas, y a menudo se encontraba luchando por tener acceso a los recursos necesarios para salvar vidas. Un día, Gustavo Damián escuchó sobre una oportunidad en Brasil que podría cambiar su vida y permitirle desplegar su talento médico en un entorno más favorable. Decidido a tomar un riesgo y dejar su familia, dejar su hogar, dejar sus amigos, para emprender un viaje nuevo a un país en busca de una mejor vida. Al llegar a Brasil, Gustavo Damián se enfrentó a numerosos desafíos, desde la barrera del idioma hasta la adaptación a una cultura totalmente diferente. Sin embargo, su pasión por la medicina y su deseo de salvar vidas nunca vacilaron. Se unió a un hospital en Río de Janeiro y rápidamente demostró su valía. Era un médico brillante. Su dedicación y sus habilidades médicas excepcionales pronto llamaron la atención de sus colegas y superiores. Gustavo Damián también se involucró en unos proyectos de atención médica comunitaria, brindando atención a aquellos que no tenían acceso a la atención médica. Estableció una clínica gratuita en una zona desfavorecida. Capacitó a jóvenes locales en primeros auxilios para que pudieran ayudar a sus vecinos en casos de emergencia. Con el tiempo, Gustavo Damián se convirtió en un pilar en la comunidad médica en Brasil. Su historial de perseverancia y su dedicación a salvar vidas, inspiraron a muchos y su legado perduró mucho más allá de su tiempo en la tierra. A través de su arduo trabajo y su increíble espíritu humanitario, Gustavo demostró que no importa de dónde vengas, de dónde seas o quién seas, lo que realmente importa es la pasión y la determinación que tienes para hacer del mundo un lugar mejor. Así que no te rindas, esfuérzate por lo que quieres, camina mirando siempre hacia el frente, que las cosas que deseas con tanto anhelo le das tu espíritu y dedicación siempre vendrán a ti. Dedícale todo tu tiempo, toda tu inspiración y toda tu vida a seguir adelante, triunfar, conquistar tus sueños, que todo es tuyo cuando te lo propones. Esta es la historia de ese cubano que conquistó sus sueños, Gustavo Damián, ahora vive como una leyenda de capacitación para aquellas personas que desean conquistar sus sueños. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo.